El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador ID por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial, donde aprenderás a estar obteniendo una mayor productividad en tu dispositivo ingresando a las aplicaciones que tú quieras con unos gestos y con una visualización realmente increíble. Para aquello, tu dispositivo tiene que tener hecho el jailbreak y para que lo consigas te voy a estar dejando el tutorial en la descripción de este video. Luego que lo hayas hecho, vamos a estar ingresando a la aplicación con la cual tú instala los tweaks, que puede ser el gestor de paquetes de Zebra, al igual que el de Silio, y en este caso haremos la demostración con este último. Una vez que estemos dentro, vamos a esperar ahí es que la parte inferior abajo donde aparecen las fuentes terminen de cargar. Y lo bueno de todo esto es que este tweak se encuentra en la repo de Havoc. Viene instalada por defecto con cualquier jailbreak que tú realices, así que ahora simplemente basta con ir abajo a la derecha en el buscador y estar escribiendo el nombre del tweak que es Instalauncher. Así que vamos a estar allí ingresando, luego vamos a venir acá al registro de cambios y si te das cuenta en el día en el cual se grabó este video, va en la versión 1.11.0. Si cuando tú lo instales hay una versión más avanzada, es mucho mejor para ti. Ahora, el precio de este tweak se encuentra en la descripción de este video, pero puede ser tuyo completamente gratis porque se podría venir un sorteo, así que también atento a la descripción por si aparece allí el enlace del giveaway. Ahora simplemente tocamos allí en el botón de obtener, luego se despliega este banner en la parte inferior, lo vamos a presionar y le damos acá en el botón de confirmar y esperamos hasta que el proceso de descarga e instalación termine, luego se habilita abajo el botón para estar reiniciando el Springboard, lo vamos a estar tocando allí. Y luego que volvamos del reinicio, si te das cuenta, en la esquina inferior derecha aparece como una pestañita con color negro. Simplemente tienes que deslizar hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda en esa barra y se van a estar desplegando. Ya te voy a estar mostrando todas las configuraciones. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es estar viniendo acá al ícono de las configuraciones de iOS para estar viendo los ajustes de InstaLoucher. Una vez que lo hayamos encontrado, lo primero que podemos observar es el correo electrónico del desarrollador para que te puedas estar comunicando con él en caso que tengas alguna dificultad. También está allí su cuenta de Twitter para que tú le puedas contactar. Ten presente que este tweet puede ser gratuito para ti, así que atento para que le estés siguiendo y sobre todo el enlace en la descripción para que seas parte del giveaway de este sorteo. Y bueno, arriba aparece la opción de Customize para estar realizando todas las configuraciones de este tweet. Y si te das cuenta, en la parte superior derecha aparece el botón para desactivar o activar este tweet. Tenemos tres opciones de visualización y ahora te voy a estar explicando cada una. Si te das cuenta, nos aparece la opción acá de Aplicaciones Favoritas. Son cuatro las que tú puedes estar visualizando y también puedes estar añadiendo más. Simplemente las activas y luego acá tú estás cambiando el lugar donde quieres estar colocando cada una de ellas. Si es que salimos acá de las favoritas, también tienes la opción para que te aparezcan las aplicaciones recientes. Y va a estar ocurriendo lo mismo. ¿Cuántas quieres estar enseñando? Tres, cuatro, cinco. Ahí tú eliges la cantidad. A mí me gusta simplemente tener apagadas las recientes. Eso va a ser simplemente según tu gusto. Y luego aparecen las aplicaciones que están escondidas. En este caso son cuatro las que no va a estar apareciendo, pero simplemente tú selecciona las que no quieres que estén apareciendo en todo ese listado y no te van a salir. Y luego aparece el tema Aplicar con cada una de estas visualizaciones. En la parte superior tú tienes allí el color del background para estarlo modificando y la opacidad. También aparece ahí el blur, el desenfoque que tú quieres estarle dando al fondo. También aparece todo lo que es el border. En este caso está con un grosor de 8. Puedes modificar su color y también la opacidad y el color del texto que viene ahí por defecto con color blanco. Puedes estar escogiendo cualquiera entre toda esta paleta que te ofrece el desarrollador. Y también cuando seleccionas una aplicación, también desde acá tú puedes estar cambiando la opacidad. Y también el radio de la aplicación que ha sido escogida junto con el color de esta. Y al final nos aparecen dos opciones que es la del dock para que nos esté mostrando de qué forma yo quiero el radio. En este caso aparece con 10 pixeles. Y también al final los colores de las aplicaciones recientes, del separador y el botón de reset no pueda faltar para que tú puedas estar teniendo todas las configuraciones de los ajustes como la primera vez que tú instalaste el tweak. Yo esta opción simplemente la he dejado tal como viene allí por defecto. También puedes estar cambiando el tamaño del launcher. En este caso por defecto viene el 70%. Creo que luce bastante bien en mi dispositivo. Y también el modo de activación. En este caso esa pestañita está allí a la derecha. Si la quieres a la izquierda, simplemente la seleccionas. Va a depender si eres zurdo o diestro o de acuerdo al gusto que tú tengas allí en tu dispositivo. Y también el Haptic Feedback nos va a permitir sentir una vibración en el dispositivo cuando estamos activando todo lo que son las aplicaciones allí desde el launcher. Como lo que vas a estar viendo son los íconos de las aplicaciones, ahí aparecen los badges, que son los globos de las notificaciones. Acá ya viene marcado por defecto que estén visibles. Y si no quieres que aparezcan los globos de las notificaciones, simplemente lo dejas allí en hidden o que esté visible. También aparece allí un tema para los badges, para las notificaciones, para que tú puedas estar cambiando el color del fondo de las notificaciones, el color del texto que aparece allí al interior de los números, en las notificaciones y el borde también de esta. Puedes escoger tanto el color como también su grosor y el botón de reset para dejarlo tal como venía instalado el tweak la primera vez. Y sobre la pestaña negrita que ya aparece en la opción de visibilidad, tú puedes tenerlo allí oculto para que simplemente no esté, o visible para que esté apareciendo. Y sobre el tamaño, si te das cuenta, esta viene por defecto la letra M, pero lo puedes cambiar a un XL y va a estar agrandando ahí, dependiendo del gusto que tú tengas, o para que simplemente no esté invadiendo tanto espacio allí en tu dispositivo. Yo con el M he quedado bastante bien. Y obviamente también puedes cambiar el tema. Fíjate que ya esa pestaña aparece con un borde blanco y un fondo negro. Desde acá tú lo puedes estar cambiando. El fondo aparece en este sector. También puedes cambiar la opacidad del fondo. Puedes dejarlo, por ejemplo, ahí en 85 para que se vea algo transparente. Y respecto al borde, también puedes cambiar acá el color del borde, la opacidad, allí el grosor, el radio, y no puede faltar al final el botón para estar recetando los ajustes de este sector del color. Y ahora, si lo vemos en acción y deslizamos sobre la pestaña, ya sea hacia arriba, abajo o a la izquierda, te van a estar apareciendo las aplicaciones. Si te das cuenta, ya aparece ese blur al fondo, como ese desenfoque. Arriba aparecen las aplicaciones favoritas que marcamos hace un rato. Y luego te aparecen todas ordenadas alfabéticamente. No vas a estar viendo, obviamente, el nombre de las aplicaciones. Pero sí puedes ver los globos de notificaciones. Y es esta la visualización cuando tú tienes escogida esta opción de la cuadrícula. También puedes escoger la segunda opción que aparece acá, que es la del dock. Cuando lo invocas, está apareciendo de esta manera. Si te das cuenta, ya aparecen las aplicaciones favoritas. Y si vas deslizando, puedes estar ingresando a tus demás aplicaciones. Y la opción clásica, cuando deslizamos para poder estarlo viendo, podemos dejar presionado sobre cada una de estas letras y van a estar apareciendo las aplicaciones. Luego yo puedo ingresar y estar tocando allí cualquiera de una de ellas para estar ingresando a la aplicación. Entonces, así de simple lo puedes estar consiguiendo. Lo que me gusta es que puedes estar en cualquier lugar. Por ejemplo, puedes estar ingresando acá, al grupo oficial de Telegram de este canal. Y luego deslizas a la izquierda y sin soltar allí el dedo, puedes estar buscando la aplicación que tú quieras. Luego que simplemente la hayas encontrado, puedes venir acá y soltar el dedo sobre la que tú desees. Y va a estar cargando allí la aplicación tal como tú las quieres, como deseas, como te gusta. Así de rápido y sencillo. Así que sin duda esta pestañita ha venido a ayudar a todo lo que es productividad, acceso directo y estar ingresando a las aplicaciones que tú quieres en cualquier lugar. Y si quieres aprender más del mundo del jailbreak, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita. Y luego que lo hagas, vengas acá a la parte superior de mi canal y estés ingresando a la lista de reproducción que lleva por nombre de reviews de tweaks y aplicaciones. Y en su interior vas a estar encontrando muchos otros videos como este, donde te enseño cómo estar realizando un viaje en el futuro en tu dispositivo y sacándolo del aburrimiento gracias al jailbreak. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.